Gracias por venir porque aparte es un momento difícil, no solo triste, sino también difícil en el que hay que dar muchas respuestas desde la política y desde la gestión, ¿o no? Sí, la verdad que estamos de luto, pero en realidad no solo hacia adentro y hacia las fuerzas, ¿no? El gobierno, sino creo que debemos estar de luto como sociedad, ¿no? Porque esto ha mostrado mucha irresponsabilidad, ¿no? Claro, porque a veces, lo charlábamos recién antes de venir al aire, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas, se pueden crear muchas políticas en cuanto a la seguridad vial y a esto de endurecer multas y demás, pero acá también hay un accionar que nos llama y nos interpela como sociedad, ¿no? Y lo decíamos acá, bueno, vamos de menos a más. Con esto que pasó aquí, realmente esta situación trágica que nos contabas recién, ¿qué se piensa desde la política, desde los funcionarios de decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para contrarrestar esto? Que si bien veíamos que venía bajando desde lo que comenzó el año, pero las cifras son alarmantes. Sí, son alarmantes, es una problemática que afecta a todas las jurisdicciones, ¿no? Esto lo venimos viendo en las estadísticas, en las reuniones nacionales, vemos un aumento de víctimas fatales, siempre asociadas, y esto es lo grave, a conductas antirreglamentarias. A gente que, como decía yo, a ver, quien maneja con alcohol en sangre, claramente menosprecia al otro, menosprecia la vida del otro, pero así también cuando ocurren otras maniobras antirreglamentarias, ¿no? Conducir a una velocidad muy por encima de los límites. Mirando el celular, que es lo más común hoy por hoy. Exactamente, muchos fallecidos tienen que ver con accidentes en donde hubo sobrepaso, en lugares que no correspondía. Digo, eso es lo más alarmante porque habla de una conducta al volante que es irresponsable y que eleva los riesgos. Ya el hecho de manejar, ¿no? Supone un riesgo, ¿no? Por supuesto, claro. Porque es un riesgo que está permitido en determinadas reglas. Ahora, si nosotros todo el tiempo nos corremos de esas reglas, bueno, eventualmente los riesgos aumentan y tenemos más posibilidades de estos resultados. Trágicos. Ministra, a algunos les da la sensación de que no hay controles suficientes o no están bien ubicados. La pregunta concreta sería, ¿por qué no están en la puerta de los boliches, en las puertas de los sunsets, en las puertas de las degustaciones? Donde se sabe que todo el mundo o una gran cantidad de personas salen alcoholizadas, manejan y parece estar tácitamente avalado por esa falta de control, si es que la hay. No, a ver, hay controles. Nosotros tenemos en Mendoza la posibilidad, y que creo que es una buena medida en cuanto a multiplicar agentes de control, de que existe lo que son los preventores viales. Entonces tenemos un control que no solo es por la policía vial, sino también por preventores viales. Y a su vez, en esto que vos decís, que tiene que ver con lo nocturno, con las salidas nocturnas, tenemos a Diversión Nocturna dentro del Ministerio de Seguridad, que ellos van y van alternando. Los distintos lugares tienen representación en toda la provincia de Diversión Nocturna y van controlando. Perdón que la interrumpa. ¿No es una buena política ponerse en la puerta de los lugares? Yo, por ejemplo, que tampoco soy tan nocturno, pero frecuento algo. Creo que me han parado dos veces en mi vida y a las seis de la tarde hacerme una alcoholemia. Bueno, a veces sí es buena política, a veces no. Y a veces lo mejor es como no anticipar en dónde te vas a ubicar como control. Y eso, la verdad que hoy, como bien les decía yo recién, lo que sí nosotros hemos hecho es aumentar los controles de un tiempo a esta parte. Y valorando el año pasado, periodo contra periodo, se han aumentado un 20% esos controles solo en relación con la alcoholemia. Esto es solo la medición que tiene que ver con control de alcoholemia. Porque eso también nos sirve para ver dónde está el problema, para ver si el problema está en esa franja que vos referías, si el problema está en otra franja horaria, dónde está el problema en materia de alcoholemia, si se trata de las alcoholemias graves o de las reglamentarias. Y ahí descubrimos cosas, la verdad, interesantes respecto al debate y respecto de las soluciones. Como por ejemplo, que el 86% de las personas en estos controles están dentro de los límites legales. Esto nos dice algo, y el 6% está por afuera del 0,5, de 0,5 a 0,99, y tenemos otro porcentaje, que es el 9%, que es el grave, que está por encima del 1. Y la verdad que entonces nosotros nos tenemos que concentrar en este resto, que es el importante, y pensar medidas para esto. Eso le iba a preguntar con respecto a esto, porque recién decían, escuchaba a los papás de algunos, bueno, obviamente que han tenido en su familia una víctima fatal por estos accidentes, o por un conductor alcoholizado. Dice, pagan una multa económica y listo, ya está. ¿Qué se está pensando en eso justamente? Para endurecer y para que esta persona que no hizo lo previo, o me voy en un taxi, me voy en un Uber, me voy en esto, en algo alternativo, si sé que voy a tomar, porque a veces lo del tema de los sunset, y no es en contra de esta actividad, sino es en contra de la responsabilidad de cada uno. Sabés que empiezan desde las 7 de la tarde y no te das cuenta. Y quizás estuviste hasta las 2 de la mañana tomando y no te diste cuenta. El horario, hay gente que arranca a las 2 de la tarde y sale a las 6. Y está igual de borracha. Sí, también puede ser, pero viste que ahora es mucha esta modalidad. Entonces a las 2 de la mañana ya empiezan a salir de cada uno y andan por todos lados gente por encima del 1, no 1 como a 20 y pico, que me pasó en lo personal. No yo, sino una persona que casi protagoniza un accidente de un familiar. Entonces, a ver, ¿cuál es la responsabilidad también que le tiene que caber a esta persona que se subió al auto, no me dio consecuencias ni para su vida, menos para con el otro? Digo, ¿en qué se está pensando para endurecer esto? Bueno, la persona que se sube al auto con ese tipo de alcoholemia que vos referías, la verdad merece todo el peso de la ley. Totalmente. Por eso nosotros, esto que referís, el pagarla multi rápidamente, poder levantar la sanción o lo que sea, nosotros lo estamos modificando dentro de las propuestas. Esta justamente una de las propuestas a nivel provincial tiene que ver con que la inhabilitación para conducir, que creemos que es la sanción que molesta o que puede eventualmente modificar la conducta y permitir que esas conductas sean conformes a la reglamentación. Porque te dejan sin carnet. Sin auto. Y eso sí molesta. Bueno, que vos no puedas pagar la multi con eso obtener la rehabilitación para conducir. Porque además es injusto, ¿no? Porque quien tiene mayor posibilidad para pagar la multa, que son bastante altas de todas formas, bueno, puede rápidamente volver a conducir. Eso es injusto. Y entonces nosotros, eso está en la propuesta. Sí o sí se tiene que cumplir la inhabilitación. Además proponemos un aumento en el tiempo de inhabilitación de hasta un año y medio, porque consideramos esto, que tenemos que ser rigurosos para no generar reincidencias, porque en materia de estas alcoholemias altas hay mucha reincidencia. Por eso, analizando bien los datos, nosotros hemos ido fijando soluciones o abordajes a partir de eso. Y además la obligación de que repare los daños que ocasiona, porque bueno, en este caso lamentable que decíamos recién hay delito por medio, ¿no? Pero en muchos casos, y el fin de semana pasado fuimos testigos del caso de que un conductor alcoholizado se llevó por delante una rotonda, en Junín se llevó por delante un poste de luz. El que se llevó una rotonda puesta, recordemos si alguien lo vio, había matado a una persona estando alcoholizada. Y esa persona no solo estaba manejando, sino que se morfó una rotonda otra vez borracho. O sea, tenemos asesinos en las calles de Mendoza. Tal cual. Y en esos casos, digo, hay un daño también material para el Estado provincial, para el Estado municipal. Entonces, la obligación también de que el juez imponga ese cargo para que lo pague esta persona. Y además de la concurrencia o cursos de conducción responsable también como parte. Y además agregamos también en la ley contravencional dos cosas que son importantes. Primero, que el juez puede valorar los antecedentes, no solo los penales, porque eso es obvio que los valora, sino también los de sanciones de tránsito. Porque por ahí una persona que entra en una causa contravencional por una alcoholemia de más de uno al volante, ya ha tenido multas, varias multas anteriores, por alcoholemias, digamos, de la ley de tránsito. Eso también lo va a valorar.